¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Aquí hay gente que viene para acá, es loco. Qué asco de tigretón. ¿También aquí viene gente? Eso es más salada, tío. Viene peña por todos los lados, eh. ¡Vamos! ¡Di que sí, tío! ¡Un cañón! ¡Me gusta lo que veo! ¡Me gusta lo que veo! ¿Dónde está, tío? ¡Vamos! ¿Cómo te pillas, máquina? ¡Máquina! Está ahí metido el tío, ¿no? Yo estoy recargando como puedo, tío. ¿Dónde está tigretón? Le puedo bajar dos nipazos, eh. ¡Pim! ¡Y pum! ¡Tú sabes, hay gente que hay aquí! ¡Tú sabes, hay gente que hay aquí! Lo del mosaico lo he completado, pero me faltan cositas todavía. ¡Hola! ¿Pasos? Joder, la peña, chaval. Como zurra, eh. ¡Un chirlo, un chirlo! ¡Que viene un chirlo, primo! ¡Que explotas! ¡Anda, bobito, bube, ese no te queda! ¡Anda! ¡Que tenemos un evento de lo de la manopla esta de aquí! ¡No, me digas, tío! ¡No! ¡Madre mía, dos de vida! Le he pegado a la piedra. Mira que lo hemos hecho bien, eh. ¡Qué bien, qué bien lo has hecho, tío! ¡Muy buen amigo, tío! ¡Muy buen amigo! ¡Bien jugado! ¡No, Forrer no ha dicho nada del evento! Pero suelen ser los filtradores, tío. Estoy pensando en quedar en carretes, tío. Porque nos quedan 10 minutos, ¿no? Ya está la peña aquí, cerquita, eh. El demonio. Vale. Yo voy a estar cerca de carretes, a ver si... ¿No? O que ya se va acercando, tú. Que se va acercando la gloria, tú. ¿Por qué tengo dos aquí abajo? ¿Me vacilas? ¿Qué ha pasado, gachorro? ¡Ja, ja, no! ¿Qué ha pasado, tío? Creo que está más gordo el hoyo, eh. A ver, dicen que el evento va a ser aquí. No sé, veremos a ver. Tic, tac, tic, tac. ¿Esperamos o qué? Son 6 minutos, eh. El bollo está en el horno, eh. El bollo está en el horno. ¿Queréis esperar 6 minutos aquí? Yo creo que sí, eh. A ver. Chicos, decidme que va... Que es el evento, por favor. Vamos, qué tensión. ¿Os imagináis que me matan? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que sí, que es el evento! ¡Que sí, que es el evento! ¡Vamos! No, es terremoto. Vas a las 6. Vas a las 6, chicos. A las 6, confirmado. Era el último terremoto. Era el último terremoto, tío. ¡Ostras! Es a las 6. Pues, chicos, voy a intentar ganar esta partida. Venga. Y nos vamos a comer. ¡Ah, que lleva medalla, tú! Uy, este era bueno, eh. Este era bueno, amigos. Sí, era bueno, sí. ¿Tendrá sniper, el tío? Está ahí metido detrás de... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oh, vaya torta, tú! ¡Se viene, chicos! ¡Aviso para navegantes! ¡Va a ser una mierda! ¿Vale? ¡Va a ser una mierda! ¡Aviso para navegantes! Pero bueno. Ahora sí que tenemos que tener cuidado y no morir, eh. Ahora sí que hay que tener cuidado, chicos. Bueno, podemos verlo... ¡Oy! Pero que viene aquí, tío. Ah, vale, que quiero ver el evento. Vale, 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 vale. Que sois en IP. Vale, vale, vale. ¿Os imagináis que no haya evento, tío? Sería increíble, eh. Sería una pasada. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! 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 ¡No!